Bueno, no sé si todas las personas con las que has colaborado están contentas. Sé que le diste una patada en los huevos a un japonés. Igual era una... ¿qué? No era... eso no tenía... no tenía protector, ¿eh? No. O sea, la patada fue de verdad. O sea, yo le toqué y no había truco, ¿eh? Pero te la pidió, ¿eh? O sea, le tocaste el dinero. Yo le dije, te puedo tocar, y lo digo, sí, yeh. O sea... ¿Tocaste y aquello estaba sin protector? Estaba sin protector y estaba... estaba en su punto. ¡No! O sea, dices, ¿cómo puede ser...? ¿Cómo puede ser...? Estaban... ha pasado por agua. El dolor de esa clase de estímulo. ¿Abrió más los ojos cuando le diste la patada? No. No, se quedó... se quedó igual. ¿Pero le cascaste los huevos o se quedaron... aguantó? Yo creo que se hizo el fuerte, porque le pegué un patadón. ¿Pero qué calza llevabas? ¿Eran catiuscas? Claro, es que para entrar en ese local había que vestirse de sado. Ah. Ya. Entonces, yo y mis compañeros nos vestimos de sado. Y claro, el sado acompaña, pues, con todo. Sí, con botas... Claro, con botas duras y con unos tacones bastante metálicos. Si lleva punta... A mí esa patada me dolió, ¿eh? Sí, a él también. A mí me dolió. O sea, yo de repente esa escena, cuando la he visto una vez editada, fue como... Uhhh... Já me vi.